Si realmente esperáis que diga algo inteligente en este vídeo Hola, o no, espera Hola a todos, soy Jamel Faker Así mejor, el otro día estaba pensando Cosa que no lo hice muy bien porque no lo hago normalmente Bueno, normalmente lo hago en el coche Encima de la lavadora En el sofá Habla de pensar, ¿eh, guarrillos? Y bueno, llegué a la conclusión de ¡Ven it! ¡Nas bromis! Lo que me llegó a la cabeza había 3G o 4G Porque el punto G está en otro lado En mi nombre ¡Uuuh! Fue que si todos fuéramos vegetarianos Ya no habría cerdos Y eso sería una catástrofe ¡Una catástrofe muy hardcore! Si hubiera cerdos, habría dos o tres en el zoo ¡Pero ya está! No habría fuet Tocino Sacayona No habría cerdos en Minecraft Ni tampoco en Monster Hunter Vale, confieso que llevo un par de días viciada la PSP Pero es que ha decidido volver a funcionar el joystick ¡Oh, wey! ¡Noooo! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Drama Cut for joystick ¡No te vayas, joystick! ¡Reiquita de empaque, joystick! Bueno, RIP es reiquita de empaque ¡Puuh! ¡Siempre suspendía latín! Menos en la recuperación de fin de curso que fui algo así como... ¡Uuuh! Ese fue el único examen que no estudié ¡Porque siempre pasa eso! Darwin no, Darwin no ¿Quién era? ¿Quién era? Murphy ¿Por qué he pensado en manzanas con Murphy? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya me llevas demasiado tiempo sin pensar! Bueno, yo os estaba hablando de cerdos, ¿no? Pensé que sería muy traumatizante Porque en vez de ver la peli del no sé qué el cerdito valiente sería... ¡No sé qué la mosca valiente! A lo que me llega la pregunta de... ¿Los vegetarianos comen insectos? No me juzguéis, soy un poco inculta Pero me gusta aprender ¿Y las moscas sufren si las...? ¡Oh, Dios mío! Yo de pequeña baté una mosca La metí en agua en eso de los huevos kinders y lo congelé ¡Soy una asesina en serie! O en película ¡Aaaaaaah! Yo creo que las moscas tienen malicia Sí, era algo así como... Voy a comerme la mierda de tu perro Un momento, las moscas son coprófagas ¿Y si son moscas lesbianas? ¿Sufláis one cup? La mosca del tampón No, eso no, mejor no Porque el tampón es demasiado grande y no cabría en la mosca ¡Pum! Pues eso, que las moscas tienen malicia como los chimpancés Aunque yo prefiero el tapir Porque yo soy un tapir Yo sé que soy un tapir ¡Los dos tenemos un pelea de dos metros! Lo único plan mío es invisible e intocable ¿Algún día os contaré la historia de eso? ¡Chan, chan, chan! La crisis no da para efectos de sonido Ni para hacer dos en los sims Pero lo conseguiremos ¡Sí! ¡Lo conseguiremos! ¡Por mi pelea de negra! Así que nada ¡Nos vemos!